Hola amigas de YouTube, bueno pues en este video les vengo a mostrar el paquetito que me llegó de mi amiga Angie Bueno me lo mando en esta cajota Y pues bueno ya lo abrí y les voy a mostrar lo que me mando Bueno primero me mando este mega peluchote de Relakuma Está super enorme, está precioso Ha de medir como unos 50 o 60 centímetros Está muy grande Y es así Está precioso, muchísimas gracias, me encantó Luego me mando esta cajita para hacer donitas Calcitos de dona Está muy lindo, muchas gracias Este para hacer hamburguesitas También está muy lindo, muchísimas gracias Este huevito Que crece en el agua creo Esta cartera de Sailor Moon Que me encantó, está preciosa Muchísimas gracias, claro que la voy a utilizar inmediatamente Me mando también esta bolsota de Relakuma Está preciosa, muchísimas gracias Me mando también esta pluma peiné De Relakuma Este monederito de Relakuma En rosita En rosita Y adentro viene Este collar de Onyx Este collar de Onyx De un brillito Me mando también esta libreta de Hello Kitty Estos sellitos Estos sellitos Así, bien hermosos Este llaverito que me super encantó Es un osito, está grande Y es un llavero Y es un llavero Y es un llavero Está precioso Y me mando este Collar Squishy De Relakuma Está bien lindo Muchas gracias Este borrador de paleta de un osito Una osita Un osito Una ranita Y Un chanito Esta paletita de Hello Kitty Y esta otra También este Squishy De Relakuma Es un Sandwichito Muchísimas gracias Esta plumita hermosa De una brillita Una pluma La pluma Este lip balm De limón Es una bolita Este extra De una cabecita Bueno, un copecito de Relakuma Y aquí trae la cabecita Es como un globito Muchísimas gracias Este Este Limpia pantallas De Relakuma Es así Viene vestido de vaquita Está hermoso Muchísimas gracias Trae su etiquetita Este de Cori 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 Lakuma Vestido de conejita Muchas gracias Están preciosos Este Esta libretita De Un pollito Gracias La voy a La voy a conservar Esta plumita De un gatito negro También También es de Onyx Este gel antibacterial De un muñequito De nieve Estos dos Marcatextos Esta pulserita hermosa Que trae Un yamanen Un cupcake Una dona Una paletita Está preciosa Muchas gracias Este llaverito Este llaverito Y trae Y traen Aroma A limón Donde está el ipam De mi chanquito Pero hermosa Muchísimas gracias Me mandó otro globito Pero el de De Lakuma Aquí está Está hermoso Muchísimas gracias Estos Borradores De este cerdito ¿Cómo se llama? Mono Curu O algo así No me acuerdo Esta libretita De panita Este pin Esta Plumita De queropi Bien hermosa Muchas gracias Esta Este squishy De huella Está súper hermoso Esta figurita De Hello Kitty Estos borradores De cápsula Me mandó Este llavero Hermoso De un perrito Este Lipam De Onyx Igual Una conejita Estos 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 Dulcecitos Que son Tipo Zubus Este Strap De Cars Este Gloss De una Un Ocita Estos Stickers Súper Grandes Súper Hermosos Así De Postres Album Album Para las Fotografías De la Hello Kitty Esta Libretita Super Kawai De unas Muñequitas De las Hojitas Blancas Pero Acá Atrás Viene Para que Colore Así Algunas Viene También Los Stickers De Campanita De Puka Una Bolsita De Grilakuma Estos De Tiburón Stickers De Frozen De La Virgencita Algunas Otras Hojitas Que Ella Ya Mostra En Sus Videos Bueno Muchas Gracias Y Creo Que Ya Por Último De Nuestro Intercambio Me Mandó Esta Plumita Bueno Eso Fue En Cuanto A Nuestro Intercambio De Extras Me Mandó Muchísimas Gracias Todo Me Un Tardé Muchísimas Me Mandó Este Squishy De Bombón Esta Libretita Este Cingüinito Hermoso Esta Paletita De Bombón De Hello Kitty Esta Paletita De Un Chicle La Verdad Que Ya Se Me Antojó Estas Tiritas Para Hacer Estrellitas Este Squishy De Waffle De Rilakuma Me Mandó Esta Bolita Con Muchas Gombitas Así Pura Policatorce Febrero Muchísimas Gracias Hay Un Osito Este Llaverito De Paletita Este Lápiz Este Otro Lápiz Este Borrador Este Lápiz De La Hello Kitty Este Borrador Este Dulcecito Pensé Que Era Brit Pero No Es Un Dulcecito Sabor Limón Este Dulcecito No Se Que Sea Japones Dos Chocolatitos De La Hello Kitty Este Y Este Un Monedero De Granita Este Borrador Que Me Encanto Es Una Vaquita Súper Hermosa Muchísimas Gracias Estos Aretitos De Paletita Este Dulcecito De Hello Kitty Sabor Este De De Este Collar De Paletita Hermosa Estos Borradores De Mamilita Y Ya Por Último Estos Dulcecitos Bueno Amigas Pues Este Fue Mi Intercambio Con Mi Amiguita Angie Es Súper Confiable Creo Que Su Ella Apenas Está Empezando Con Su Canal Va A Tener Intercambios Abiertos Y Las Invito A Que Se Suscriban Les Trataré De Dejar El Link De Su Canal Aquí Abajito Y Pues Bueno Este Muchísimas Gracias Angie Todo Me Encantó Y Espero Que Que Pronto Podamos Hacer Un Segundo Intercambio Y Bueno Nos Estamos Viendo En Un Próximo Video Bye